Y tú, ¿dónde estás? Tatuando la luna y la luna es un queso Y tú, cantando y bailando, te quiero un pionono de gaviota El ritmo del pionono de gaviota, te coge un pionono Estás rico, apretadito, necesito tu lechita para mi rellenito Amasa con tus manditos, mi pionono, hasta que te apunto Muérdelo, despacito, si uno te lo comes enterito Bien rico, mi pionono, bien dulce, mi pionono Come mi piononito, que está calientito Mete tu dedito, mete tu lechita Saborea, mi piononito, verás que está buenito Y sale cantando, bailando y llorando Vendieron el pionono de gaviota, de gaviota, de gaviota De gaviota, el pionono, el pionono de gaviota Vendieron el pionono de gaviota Dios canta y baila, vendieron el pionono de gaviota La gente de los cines del mundo, sale cantante bailando Vendieron el pionono de gaviota Arrasa como huracán, vendieron el pionono de gaviota Salen del cole y los niños cantantes bailando Vendieron el peonón de gaviota Salen los presos cantando y bailando Vendieron el peonón de gaviota Salen curas y mojas De todas las reglas y las iglesias del mundo Curas, quieren casarse Y siempre están bien Y las mojas y bailan y cantan Vendieron el peonón de gaviota Salen el semo de todos los hospitales Cantando y bailando Vendieron el peonón de gaviota Y se van a su casa a todos La OEA, la ONU, la Corte Salen cantando y bailando Vendieron el peonón de gaviota Los bajas de la tierra, el cielo, el mar a la vez La luna, el sol, las empresas y la noche Amanecen cantando Sí, cantando Vendieron el peonón de gaviota En todas las ciudades, países, ríos Quebradas y montañas Escuchen lejos cantando y bailando Vendieron el peonón de gaviota Los raves de PNK se tocaron Rallando los discos Poniendo a toda hora Vendieron el peonón de gaviota Los híos ven Los pocos que llaman y muletas Por los aires, cantando y bailando Vendieron el peonón de gaviota El puto corazón Un fenómeno mundial Se cerró el recondite Cantando y bailando Vendieron el peonón de gaviota Sí, 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 sí Los cantantes se matan los pelos Por cantar y bailar Vendieron el peonón de gaviota El peonón de gaviota El peonón de gaviota El peonón de gaviota El mundo corazón Cantando y bailando Vendieron el peonón de gaviota 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 ¡Gracias!